No, pero a ver, yo estoy entre los que creen. Está lleno, no tengas vergüenza. Yo estoy entre los que creen que llegó el hombre. No, no, yo estoy entre los que creen. Gustavo, no tengas vergüenza, nos estamos poniendo en el lugar de los detractores. No somos detractores, porque te estás poniendo colorado. No, no, no. A ver, me dicen. O sos vos, si te lo piensas. Llegamos, nos cuentan, dicen ellos los detractores, nos cuentan que llegamos a la Luna hasta los primeros años de los 70 y después no volvimos más a la Luna. Si hubiera sido tan fácil, hoy tendría que existir en la Luna una base lunar, muy grande, con gente viviendo. La verdad que después de los primeros años 70 no volvimos más. ¿Por qué no volvimos más a la Luna? Porque no había más dinero. Es una buena razón. Si hubiese habido el mismo dinero a lo largo de los años como el programa Apolo... Miren, para que tengan una idea, los números del programa Apolo llaman la atención a propios y extraños. En los primeros años el programa Apolo implicó el 4,5% del presupuesto gubernamental de los Estados Unidos. 4,5%. Un país, por ejemplo, hoy en día que invierte muchísimo en ciencia y tecnología llegará al 1,5%, 2% con toda la furia, números más, números menos. Solamente un programa espacial, la NASA, básicamente, implicaba el 4,5% del presupuesto. ¿Pero por qué? ¿Era tan importante la ciencia y la tecnología? En ese momento, en ese contexto político, la ciencia y la tecnología estaban en un segundo plano. El primer plano se lo llevaba la política. Estábamos enmarcados, Estados Unidos y la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, en una guerra fría. Era una carrera espacial. Había que ganar sí o sí. Y aparte, cuando se inicia la carrera espacial, con el discurso de Kennedy, el 25 de mayo, que fecha para los argentinos, de 1961, ante el Congreso de los Estados Unidos, en donde, a partir de todos los hitos que iba teniendo la Unión Soviética, primer satélite artificial, primer ser vivo en el espacio, la perrita laica, primer ser humano en el espacio, Yuri Gagarin, primera mujer en el espacio, primera caminata espacial, todos hitos logrados por la Unión Soviética. Estados Unidos estaba siempre en un segundo plano. Ahí es donde Kennedy dice, esto no puede seguir así. Y el 25 de mayo del 61, ante el Congreso, propone a los Estados Unidos, a su país, ir a la Luna porque era la única manera, lo dijo él explícitamente, no va a haber ningún objetivo más grande que llegar a la Luna, descender y traer a nuestros astronautas sanos y salvos. En ese contexto es que hace 50 años se pudo ir a la Luna, cuando cambió el contexto político, cambió esta historia para siempre. Bueno, estamos haciendo...